señoras y señores bienvenidos a hincha ldvc el canal que te trae toda la información de liga de quito si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides de darle like comentar y lo más importante suscribirte activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y sin más comence señoras y señores empecemos con la información del día de hoy y liga de quito ganó agónicamente dos tantos a una universidad católica en este partido el primer partido para el dt interino patricia hurtado pero ya vamos a estar analizando lo que fue este encuentro y liga de quito saltaba con la siguiente alineación en el arco alexander domínguez línea de tres con richard mina andrés zanini y leonel quiñones en el medio campo estaba gabriel villamil y junto a él oscar zambrano como carrileros luís estupiñán y brian ramírez como enlace alexander alvarado para dejar en el ataque a jairón charcopa y al goleador alex darse y liga de quito volvió a la victoria tras la salida de joseph alcácer liga de quito recibió a universidad católica en el rodrigo paz delgado con el objetivo de volver a la victoria tras cinco partidos en un partido que tuvo el protagonismo repartido los albos se terminaron imponiendo 2 a 1 con un autogol de facundo martínez sobre el final la chatoleí empezó siendo muy vertical con ismael día siendo el líder en el ataque pero con el paso de los minutos fueron perdiendo fuerza ante una liga de quito que ganó confianza óscar zambrano se convirtió en el eje del equipo de patricio hurtado para ganar metros en cancha a los 25 minutos llegó el primer gol del partido por medio de alex darse quien convirtió su tanto número 14 en la liga pro y ponía el 1 a 0 el paraguayo conectó con la cabeza un centro de brian ramírez impactando la pelota en el vertical pero de rebote envió la pelota dentro del arco para el 1 0 universidad católica tuvo un penal al minuto 80 que ismael día ejecutó para transformar el gol y firmar el 1 a 1 sobre el final del encuentro liga de quito salió a buscar la victoria y encontró el gol gracias a un autogol de facundo martínez el jugador del trencito azul desvió un centro desde un tiro libre de leonel quiñones y envió la pelota al fondo del arco para poner el 2 a 1 final a favor de liga de quito en líneas generales fue un buen partido de liga de quito que por momentos se le complicaba un poco en lo que a defensa tenemos que decir porque con andrés sanini no es que ha venido teniendo los minutos necesarios pero la idea del profesor patricio hurtado será cuidar a ricardo adella facundo rodríguez para lo que será el partido contra universitario en el medio campo lo de gabriel villamil va mejorando va agarrando confianza ayudaba mucho en el retroceso en las marcas ahora en la delantera alex darse que todavía sigue marcando gerón charcopa de igual forma se lo está cuidando a michael estrada para el partido que nos puede dar la clasificación a copa sudamericana y tras terminar el encuentro tenemos las declaraciones del profesor patricio hurtado y de los jugadores del liga de quito escuchemos y considerando todas las situaciones que ha pasado y lo y lo mucho que representa liga intentamos hacer una convicción clara de que todos nosotros podemos con una unión fuerte sacar el equipo hacia adelante queremos intentar hacer algo que agrade también a la hinchada que guste de nuestros jugadores de estos dos partidos más que nos queda y yo me siento muy agradecido por esta oportunidad y quiero aprovecharlo al máximo estuve cerca todo este tiempo con los profes y sé de lo que trabajaban como trabajaban y sé de muchas cosas positivas que igual uno también aprende verdad pero pero si ahora en la directiva me me ha encargado y pues con todo gusto con toda alegría con todo respeto y ustedes saben que he pasado casi 20 años de mi vida en liga y seguiré dando el mejor esfuerzo para sacar el equipo adelante y sinceramente hacemos al instante que fue lo fundamental para ganar ahora no la verdad que que fue muy importante nosotros estamos viendo una situación muy muy difícil muy en coma por el tema de los resultados obviamente el sueño y de toda la hinchada de todos nosotros a tratar de de conseguir un objetivo que era pasar de de clasificar en esta primera etapa pero bueno se lo puso puesta abajo y y ahora bueno tratar de terminar el torneo de la mejor manera y a pensar en en el partido del diamante que obviamente ahí nos toca que jugarnos el sí o sí o no 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 si es un equipo si es un equipo que juega muy bien siempre lo ha complicado a nosotros para nosotros la verdad que este resultado va a ser muy positivo para para pensar en lo que se va a venir el día el día el día martes porque bueno ahí lo jugamos el semestre yo creo que pienso que lo jugamos el el semestre y y bueno va a ser difícil pero ojalá lo podamos conseguir para para buscar una clasificación a los norteamericanos precios rebajados en la venta de las entradas para el liga de quito versus universitario por la copa libertadores los malos resultados que obtuvo liga de quito provocaron la salida de josef alcácer el entrenador español no logró clasificar a los octavos de final de la copa libertadores por lo que ahora los albos deben conseguir una victoria en la última fecha de la libertadores contra universitario este día martes para clasificar a los play-offs de la copa sudamericana este partido es muy importante para liga al significar un importante premio económico en caso de ganar el partido por el premio al mérito deportivo son 330 mil dólares y los 500 mil dólares por llegar a la copa sudamericana para contar con el apoyo de sus hinchas liga publicó los precios de las entradas para enfrentar a universitario con una importante rebaja en los valores los precios normales de las entradas son general 16 tribuna oriental 19 dólares tribuna occidental 22 palco 55 y adicional de suite 55 dólares para los hinchas que compraron boleto para el encuentro ante universidad católica los valores de las entradas tienen un descuento importante general 9 dólares con 60 tribuna oriental 11 dólares con 40 tribuna occidental 13 dólares con 20 palco 33 y adicional de suite 33 dólares y liga de quito prestará jugadores para la segunda etapa de la liga pro según reveló mister obsider liga de quito prestará para la segunda etapa de la liga pro a jugadores como juan macías michael bermúdez y juan rodríguez para que estos jugadores sumen minutos y experiencia en primera división uno de los jugadores que más ofertas tendría sería michael bermúdez quien destacó tempranamente en la selección sub 17 de ecuador el delantero no ha podido sumar ni un minuto en esta temporada con el primer equipo de liga de quito pero ha sido destacado en las categorías inferiores la intención de liga de quito es que estos jugadores demuestren su valía en varios equipos de la liga pro y así irles dando más oportunidades en el primer equipo en los próximos años el club previamente ya cedido a otros jugadores para que hagan este camino el más reciente es josep espinoza por otro lado liga de quito también tendría varias salidas del equipo para la segunda etapa de la liga pro aunque estas no serían a préstamos sino de manera definitiva jugadores como miguel parrales daicol romero josep espinoza están en puerta de salida si te gustó el vídeo no olvides de darle like compartir con todos tus amigos suscríbete que es totalmente gratis y sin más nos vemos en el próximo vídeo